Bueno, esta es la sexta que hacemos de este año, es un ciclo que se viene haciendo anualmente hace varios años ya. Es el viernes 4 de agosto a las 20 horas en el Observatorio Astronómico. La idea en esta oportunidad es hacer una charla que le hemos puesto una receta universal, porque vamos a hacer eso, vamos a dar una receta de cómo hacer el universo. De la misma forma que, digamos, para hacerlo accesible al público, vamos a pensar un poco como si tuviéramos que hacer una torta, que necesitamos saber cuáles son los ingredientes y el procedimiento para hacer una torta, vamos a hacer cuáles son los ingredientes y el procedimiento para fabricar el universo. La idea también es que después de la conferencia van a poder hacer visita guiada al observatorio, parece que va a estar despejado, así que vamos a poder ver con el telescopio ecuatorial, vamos a poder hacer visitas por el museo y asistir a algunas de las funciones del planetario que tenemos. Gracias por ver el video.